Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta aquí a esto que es Genshin Impact, vamos a continuar con la misión legendaria de Furina, vamos a ir al palacio Mermonia que es donde puñetas está, aquí está, muchas gracias ¿Se llama? Una canción, ah una canción liviana como la vi Dantone, es la misión Misión legendaria, chingue su madre Se llama En fin Busca las pertenencias de la antigua directora del grupo teatral de en el palacio Mermonia Eh, ¿qué hace ese bardo aquí? Por cierto este güey tiene una misión, funcionario administrativo, necesito hacer misiones de mundo, eh Ay güey Que bonitas las melusinas Edene le pide a alguien que saque la caja con las pertenencias de Aureli En el cuaderno No, 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 no. El, el señor Pero, desde que se ha visto el maldito de la mujer, se ha recordado a la culpa de la mujer del maldito. Si, si la gente ha visto que la gente se ha visto bien, se ha sido una gran prueba de maldito que se ha visto el maldito. ¿Vas maldito? ¿Vas maldito? ¿Vas maldito? ¿Vas maldito? ¿Pasa algo? Notas de Aureli Volvieron a llevarse a una persona Es la sexta O quizás la séptima Ayer alguien quiso huir, pero le atraparon No le volví a ver desde entonces Tal vez no sucediera ayer Hace ya mucho que perdí la noción del tiempo Lo siento, no sé si servirá de algo escribir esto Ni cuánto más podré seguir haciéndolo Soy consciente del destino que me espera dentro de poco Pero lo que me da aún más miedo es Ver a otras personas de la compañía ¿De verdad los protegí? Lo siento, de veras Soy incapaz de seguir escribiendo Creo que tengo fiebre Y vuelvo a sufrir problemas de estómago Pero nadie me da medicina Crece y se pasó toda la noche en vela por culpa del dolor Lo mío no es nada comparado con lo de ella El valor de los objetos experimentales No pasará nada mientras se agoten antes de morir Aquí hay mucha humedad Así que le di mi alfombra Hace mucho frío Tengo que aguantar hasta que todo pase El esfuerzo siempre tiene recompensa Eso es lo que siempre me gusta decirles Pero quien no va a aguantar Pero quien no va a aguantar Soy yo En esta página los trazos son muy caóticos Y solo se pueden reconocer a duras penas algunas palabras A partir de esta página Solo hay escritos textos de musicales Y unas notas Sin ordenar por fecha Algunos de los textos están recortados de libros y periódicos Otros están escritos a mano Y hay muchas marcas de correcciones Parece que los leyeron con mucha frecuencia Es de suponer que este era el cuaderno de notas de Aureli Ostia Notas de Aureli En el resto de las páginas hay una gran cantidad de musicales Pero hay una página que Aureli arrancó Dobló e introdujo en la parte de arriba de la última página en blanco En la parte inferior hay escritas un par de frases con una caligrafía más legible Aunque es evidente que escribirlas le requirió mucho tiempo y esfuerzo Convertirse en una persona No podrás revelarle tu secreto a nadie Sufrirás y estarás sola Aún así estás dispuesta a ello Lo hago porque soy su hermana mayor Oh Es básicamente lo que le preguntó Nuestro Eso es el primero de si uno conoce Yo soy una hija de esa hija de mi hija. No... Aunque hay que esperar a la muerte de la muerte, esto es lo que me gustaría ver la respuesta de la gente. La confianza, la humedad y la humedad, ha sido una persona que no es así. Vamos. Lleva de vuelta el diario de la directora. ¿Cómo te llamabas? Y Aune, perdón. Luego vengo por ti. Vamos a ir a Pozo. No, ¿verdad? Ah, están aquí abajo. Y yo no, solo que no sé qué más. Ah, es ahí donde hacen sus prácticas, ¿no? Eh, por cierto, ¿tengo cúnculos? No. Ah, no, sí, tengo seis. Venga, 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 venga. Al terminar de leer el cuaderno, algunos quedaron en silencio, otros lloraron y otros apretaron sus dientes con rabia. Paz un buen rato, el grupo se calma y se intenta poner de acuerdo. ¿En serio? No, 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 no. No, no. ¿No? O sea, básicamente el final que hizo este vato, ¿cómo se llamaba? Paulau. Estaba correcto, estaba muy acertado. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 menos mal nada más se preocupa mucho por ella ¿Qué? ¿er que tan emocionada? ¿Desále al herejado, ¿no? Bueno, no hablé de la culpa de estos dos, ¿no? No, no me han hecho la culpa de los dos, ¿no? Pero, cuando están viendo que se vieden, he estaba en algo así Lo que había sido que he estado en la ley de la ley Hemos que ser un hecho de que nosotros no hicimos en el hecho de forma práctica No hubo solo a la ley de la ley No hubo nada nada de eso No sé si lo conocía en ese lado, pero no sé si lo conocía en el camino. Es una opinión de mi, pero... ...cala que se ha visto un tipo de gente, y de repente les interesa a todos. Me alegri de nuevo, y me alegra. ¿Por qué se hace así? Bueno, ahora... ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se hace así? Por ejemplo, la historia de la mujer de Mizzuno... ...a un gran saludo. Por lo tanto, esto es un gran saludo... ...y muchos de los artistas de la película... ...se va a hacer eso. Lo sabía. La historia de la película de la película, Corio, parece que todo el modelo de la película de la película. Entonces, en esta ocasión, no puedes ver tu obra de la película de la película de la película. Yo creo que es muy bueno. Yo creo que es como una actriz también. No tienes que decirlo. No tienes que actuar. No tienes que actuar. No tienes que actuar. No tienes que actuar. No, no, no hay nada. En la pantalla, en la pantalla, en la pantalla, los artistas brillantes y historias están desplazándolos. En este momento, hemos obtenido una buena receta, y ya hemos obtenido la base. Es decir, que es una buena forma, que es muy orgulloso, que es muy orgulloso. Sí. Ya está. Estoy muy contento de hacer una nueva舞台. Estoy esperando que este evento se despegue a un gran marco de marco. Bueno, ahora voy a cambiar el horario. Luego, voy a dar un mensaje a la comisión de la comisión. Gracias, Nubilet. No se preocupa. ¡Veo! ¡Vientos! ¡Chale! ¡Uf! Vuelve al lugar del ensayo para ayudar. ¡No, pero hacia enfrente, güey! Es una jalada pinche venti. Eh, por cierto, no he sacado el... la brújula para los cofres de esta nación, ¿eh? Necesito... Necesito sacarlo. ¡Ah, no manches! ¡Muy bien! 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 ¿Dolofy? ¿Cómo está? ¡Muy bien! 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 No hay problema ahora. No hay problema. Si no hay nadie, no se puede acabar conmigo. Ah... Flina, tengo que pedirle. Ya está, ya está. ¿Qué quieres decir? Tú, tú no tienes que ir a la batalla. Ah, ¿me? ¿A mí? Sí, todavía hay una frase, pero ya está terminada. Después, me parece que no tengo problema. Entonces, traigo a ella. La última escena es que yo cantaré. No, no... No, no... Gracias, Lina. ¿Qué es lo que se llama Corio? Uff, se viene 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 Uff, se viene